Aguadas Caldas Aguadas Caldas es un rincón mágico en Colombia. Un lugar que alberga historias profundas, tradiciones arraigadas y una belleza natural que genera suspiros. Al entrar a este municipio, sientes como el tiempo se detiene para que puedas apreciar cada uno de sus tesoros. El aroma del café impregna el aire, recordándonos que estamos en el corazón de la zona cafetera de Colombia. Las montañas verdes se alzan majestuosamente en el horizonte, como si fueran guardianes silenciosos de la tierra. En este documental conoceremos parte de sus tradiciones, parte de su esencia. ¡Bienvenidos a la Colombia inexplorada! El sombrero aguadeño es un símbolo cultural en Aguadas Caldas y en Colombia en general. Detrás de un sombrero aguadeño existe un largo proceso, una historia y una cultura. Todo empezó en Ecuador. Un señor llamado Crisántomo Flores viajó desde Aguadas, Colombia, hasta el Ecuador en busca de la técnica para elaborar sombreros y aprovechar la palma de la iraca que crece en Aguadas. Con el pasar de los tiempos, esta artesanía se convirtió en una de las prendas más representativas del eje cafetero y de toda Colombia. Bueno, el sombrero principalmente se consigue en la paja. Como ven, aquí está otro procedimiento de la traba. Esta sería también la copa. Como ven, pues tiene el molde de una entrecopa. Después de esto, siguen las alas. Después de estar terminado, se sigue el procedimiento como que haría un sombrero, como lo ven actualmente. Así, pues ya sin estas pajitas, así se vería. Es todo. Gracias. Un abrazo con Ricardo y un poquito más ahí. ¡Pues repa! 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 Acá teníamos gran variedad de tribus. Podíamos encontrar a los mermitas, pervitas, vitos, huacos, cuicuyes, maitamáes y palenques. Con el cacique Maitamá y con el cacique Pipintá, que eran los principales jefes de las tribus. Cuando los españoles encuentran esta tribu y ven un montón de hombres con pecheras de oro, cinturones, pulseras, una cantidad de cosas como si fuera una armadura, les dan el nombre de armados. Durante la invasión europea, a estas tierras llegó un mariscal llamado Jorge Robledo, para colonizar y saquear el oro. Las tribus de esta región serán recordadas por su resistencia a la colonización española y su lucha por mantener sus tierras y su cultura. Acá ustedes pueden ver los sombreros aguadeños, acá pueden ver de las diferentes clases. Ya vemos que tenemos los sombreros corrientes, finos, extra finos, maestro artesano tipo de exportación. En Aguadas Caldas, la pasión por los sombreros va más allá de una simple moda. Se ha convertido en una parte intrínseca de la cultura local. Esta pasión es tan profunda que el pueblo alberga un museo dedicado exclusivamente a estos accesorios. En este museo, los visitantes pueden sumergirse en la rica historia de los sombreros y apreciar una amplia variedad de ejemplares, desde los modelos más antiguos hasta los diseños más contemporáneos. Aquí, los sombreros se convierten en una forma de arte y expresión cultural. Los artesanos locales han perfeccionado técnicas que se han transmitido de generación en generación, creando sombreros únicos y hermosos. Estas técnicas van desde el tejido de fibras naturales hasta la elaboración de exquisitas decoraciones. El museo es un testimonio del amor y la dedicación que los habitantes de Aguadas tienen por esta prenda de vestir tan especial. Es mucho más que un lugar para los amantes de la moda. Es un tributo a la artesanía y a la creatividad que florecen en este encantador lugar. Bueno amigos, les cuento que aquí en Aguadas Caldas es muy famoso el pionono y vamos a probar qué es esto. Es uno de los alimentos más famosos que existen aquí en Aguadas Caldas en esta región y estamos acá en una de las tiendas tradicionales que hay para probar los piononos. Bienvenidos nuevamente a Aguadas y no solamente a Aguadas sino a esta casa. Mi mamá fue la pionera de los piononos en Aguadas, la de la receta, digámoslo así, del pionono aguadeño. Yo le hice una entrevista a mi mamá, ya pues ya anciana, que ella qué sabía del pionono. Ella lo que me referenció es que lo que ella escuchó en la época de ella joven era que a Aguadas llegó una princesa y esa princesa era de España y que todas las damas, las damas de la alta alcurnia, pues le ofrecían todos los platos que ellas sabían hacer a la princesa y ya para cerrar esa visita la princesa le dijo que iba entonces a enseñarles a hacer un plato exquisito, un manjar exquisito. Les enseñó a hacer el pionono y que referenciaban la princesa, enseñó, pero de dónde salió el nombre de pionono. En la época de Pío IX, por eso Pío IX es el único papa nono. Y el panadero de España que le puso el nombre a Pío IX, que no fue inventado en Aguadas, sino desde España, lo hizo en honor a él. El desarrollo que esta región tuvo en la época prehispánica, pues dijéramos que quisieron documentarlo, lo dejaron vestigio y es con esta estatua, esa figura del famoso cacique Pipintá. Según los cronistas, Pipintá era un guerrero, obviamente la casta indígena que habitó esta región, de los famosos coekuyes o coekuyes, que luego los denominaron los armados, los españoles. Entonces se dice que desde esta región, Pipintá, observaba su territorio. ¿Por qué los españoles pudieron someter relativamente fácil a los indígenas? Porque ellos no estaban unidos, reñían entre sí, le hicieran, como dicen por ahí, el papel de Judas y traicionaran a sus propios pueblos. Llevando a los españoles por los caminos que ellos ya conocían y poder llegar hasta las aldeas donde vivían las comunidades. Citan los cronistas que en 1539 el mariscal Jorge Robledo se enfrentó con los armados. Dice que eran 6.000 indígenas. Caramba, 6.000 personas en una época, hace 500 años, no las conseguían así en un barrio por ahí. Eso era prácticamente todo el pueblo. Pero un pueblo de guerreros. Porque cita Cieza de León, que ellos donde iban, llevaban sus armas. Pero los españoles también tenían su ar bajo la manga, que era lo que hablábamos ayer. Eran armas de fuego. No habían traído caballos todavía acá, imposible. Esa era selva indómita. Los caminos eran caminos por donde a lo sumo pasaba una persona. Pero traían perros. En Aguadas, cada año se lleva a cabo el Festival Nacional del Pasillo. Un emocionante encuentro que celebra la riqueza de las culturas y tradiciones de Colombia. Este festival es una vibrante celebración en la que las calles del pueblo se transforman en un escenario de vida, colores y sonidos. A medida que las comparsas desfilan por las calles. Los asistentes se ven inmersos en una experiencia única. Los espectadores de este evento disfrutan de la música y el baile, sumergiéndose en la atmósfera del festival. Es una oportunidad especial para conocer y apreciar las tradiciones únicas de cada departamento. Enriqueciendo la comprensión y el respeto por la diversidad cultural de nuestro país. Uno de los momentos más destacados de esta gran fiesta es la representación de una tradición local. En esta ocasión, un personaje emblemático conocido como el Putas de Aguadas se enfrenta y vence al diablo. Pero esa historia te la muestro en el próximo video.